...oportunidad para hablar de San Martín y de la actualidad del Santo que confirmó la llegada de su tercer refuerzo, se trata del volante ofensivo Lionel Buca, quien vamos a ver en pantalla cómo juega para que el hincha de San Martín empiece a conocer a los nuevos jugadores, un plantel que se va a armar prácticamente en un 100%, bueno, con el tercer refuerzo confirmado Lionel Buca, volante ofensivo, jugador que arrancó de manera profesional su actividad en Unión de Santa Fe, en donde convirtió un gol, también marcó un gol en Deportivo Riestra, en donde jugó en el marco de la Primera Nacional, aparece en Unión de Santa Fe en el plantel superior de la mano de Juan Manuel Asconzábal, el Vasco Asconzábal es quien puso sus miradas en él para sumarlo al plantel que también tuvo disputa de Copa Sudamericana en esa temporada, se transformó en el tercer refuerzo de San Martín, dando la sensación de que hasta acá San Martín está apostando, buscando apuestas, jugadores jóvenes, los que van apareciendo, sobre todo en el armado de la mitad de la cancha y hasta acá la zona defensiva porque ha sumado a Nahuel Vanegas, lateral izquierdo, a Iván Molinas, mediocampista y a Lionel Buca, también mediocampista, ofensivo, pocos goles, jugador que se va a dedicar seguramente a la creación en la mitad de la cancha, a la espera de lo que pueda ser la llegada de Manuel Denning, que sería otro de los refuerzos, Wilfredo Oliveira es uno de los defensores que está cerca de firmar su contrato, seguramente en la jornada de hoy vamos a tener algunas novedades más, San Martín se está armando de esta manera, bajo las órdenes de Iván Delfino, el director técnico actual, pensando en lo que va a ser el 2023, te mostramos como Lionel Buca, este volante ofensivo que reitero es el tercer refuerzo confirmado en San Martín, ya se sumó a las prácticas, ya comenzó la pretemporada con este equipo, viene de jugar en Riestra, marcó un gol en la temporada pasada, anterior a esto jugó en Unión de Santa Fe, quedó libre y llega en esa condición al equipo de La Ciudadela, en donde también hay que destacar que en estos días renovó su contrato Gustavo Abregú, el tucumano que se queda finalmente en el equipo, en un plantel en donde hay que decirlo, se fueron 18 jugadores, por lo que va a ser un armado prácticamente total, un plantel totalmente nuevo y muchos refuerzos que vamos a tener de acá, hasta fin de año y seguramente incluso en el mes de enero la llegada de algunos nombres más. Gracias cachorros, nos encontramos en un rato en Radio del Plátano 23.9, muy amable.